Bueno, buenos días a los amigos televidentes de MetaDeportes. Aquí podemos observar las condiciones que está quedando el nuevo Jarrín de Tejo, donde oficialmente se está anunciando por parte del gobierno departamental y por parte de la Federación Colombiana de Tejo que se estará desarrollando el Campeonato Nacional Mayores Interclubes que se está cumpliendo en el mes de noviembre. La obra está bastante avanzada con nuevas construcciones administrativas que se ven al fondo que no estaban. Se puede decir que la obra ya tiene un avance bastante importante. Esto es lo que podemos observar. Ojalá que este escenario cumpla lo previsto por parte de la Federación Colombiana de Tejo. Ya estaremos dialogando con ellos y miraremos realmente si esto queda ya oficializado por parte del gobierno departamental de la Federación Colombiana y la Liga de Tejo. Gracias. 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 Gracias.